Hola amigos, este es un nuevo vídeo, un poco diferente, es un poco distinto a lo que por lo general hago Es que bueno, como ustedes pueden seguramente ver, no estamos en Perú Ocurre que me he mudado a Francia Ya no estoy viviendo en Perú y quizás ya no vuelva a vivir en Perú Por una pequeña temporada, quizás, como mínimo un año Y bueno, este vídeo es para contarles un poco de eso, que el contenido del canal va a cambiar Incluso el nombre ha cambiado, ya no es Julio de Ouf, sino que es Julio Reporter Que es una adaptación al nuevo mercado francés Que igual, no se preocupen, los vídeos van a seguir siendo 100% en español Pero lo que ahora vamos a hacer es vídeos dedicados a Francia Más que nada, también van a ver otros países de Europa, pero cuando se den estos viajes Y bueno, pues vamos a estar dando estos tipos de vídeos Y se preguntarán por qué o cómo he llegado acá Es que, bueno, como ustedes saben, Emma es de Francia, Emma es francesa Y ella tenía una misión porque trabaja en una ONG Y pues la misión ha concluido, ¿no? Ya llegó a su final y ahora estamos en un momento en que ella regresa a Francia Y yo me he sumado con ella Ya que postulé a una visa que es la visa de trabajo y vacaciones, la BBT Que es una Working and Holiday Y pues la aprobaron, ¿no? Así que tengo esta visa por un año para trabajar, vivir de manera legal por Francia Así todo, todo, todo tranqui Bueno, un detalle importante es que yo no estoy en París Ni una gran ciudad, sino que estoy en el campo de Francia O sea, estoy en una pequeña ciudad Estoy más que nada por el este Que es entre la frontera entre Francia y Suiza Estamos cerca de un pueblo llamado L'Ontzle, soñé En el departamento de Jura Y bueno, por aquí vamos a estar al menos un tiempo haciendo estos vídeos Sobre cómo es la vida en el campo en Francia Cómo es estar lejos de la gran ciudad Y bueno, por ejemplo, acá hay un pastizal Normalmente hay caballos o vacas Y otra cosa que se pueden estar preguntando es cómo voy a hacer para vivir Si es que con YouTube nada más Pero la verdad es que no, con YouTube no cansa Vale, yo en primer lugar no gano ni un céntimo, ni un centavo de huevo, ni de sol, ni nada Lo que vamos a seguir haciendo aquí es trabajar en trabajos interim Que son trabajos temporales de corta duración Que básicamente son los trabajos que los franceses no quieren hacer Como cualquier país desarrollado en el que un peruano o un latinoamericano emigra, ¿no? Los trabajos que nadie quiere hacer Como la limpieza, la recolección, la industria, las fábricas Todas esas cosas que nadie quiere hacer Ningún francés quiere hacer Pues nosotros las vamos a hacer Y si ustedes quieren saber más Coméntenlo porque ya, bueno, ya empecé a trabajar Estoy en un aserradero Y si quieren más detalles Pues ya me lo hacen saber en los comentarios Y les cuento, ¿no? Cómo hice Cómo conseguí el trabajo tan rápido Porque ya estoy como tres semanas por acá Cuánto gano Cómo es con el tema de los papeles Y todas esas cosas Y pues nada chicos, chicas Quería darles esa actualización Quería comentarles en qué estaba Porque los siguientes videos que van a ver son 100% en Francia En español, ¿sí? Con Emma y quizás ahí con su hermano O con invitados X Así que quédense atentos y atentas Porque se vienen las cositas Hasta la próxima Gente, me estaba olvidando un pequeño detalle Es que si ustedes quieren venir a Francia Con esta visa Que es en el papel gratis O sea, ustedes pueden postular de manera gratuita Pero existen una serie de requisitos, ¿no? Si ustedes quieren saber más de cómo hacerlo O cómo lo conseguí yo Dejenlo en los comentarios Para ver si es que podemos preparar un video por aquí Sobre ese detalle Que no es tan complicado Pero sí hay unos detalles Unos puntos Que sí son importantes, ¿no? A considerar Más que nada el tema económico Y por sobre todo Es que no te piden el francés Tú puedes venir a Francia sin saber francés Sin embargo Sin embargo Yo les recomiendo Pero ampliamente Que aprendan francés Porque mira Antes de venir Yo estuve estudiando como un año Con una profesora Y sí avancé bastante No obstante Sí considero que mi nivel aún no es el mejor Y me cuesta un montón comunicarme Y esa es una barrera Bastante importante Que incluso puede ser un video aparte Pero Nada Mi consejo Finales Si quieren venir a Francia Aprendan francés Obviamente Y si es que quieren saber más Sobre la BBT Déjalo en los comentarios Que yo puedo preparar el video Así que ahora sí A plus Y si es que yo estoy en el video No es que yo me voy a hacer más Y si es que yo que yo le digo No es que yo le digo Y si es que yo le digo Gracias.